Por más armado que esté el sistema de salud, una demanda exagerada de las consultas febriles, que no todos un dengue, y hay otras enfermedades por guardia, que lleva a poner el sistema en tensión, a pesar de haber reforzado las guardias, multiplicar el número de enfermeras para realizar el triage y salas de hidratación. Porque esta enfermedad produce una deshidratación por la alta temperatura y por la falta de ingesta de líquido, y produce una disminución de la humedad celular. El virus, para engañar a nuestro sistema inmunológico, ingresa a la célula y está dentro de la célula. A menor hidratación hay mayor multiplicación del mismo, y cuando la célula o eclosiona se rompe, hay una gran viremia, y esa viremia es la que produce la fiebre alta, la que produce el dolor del cuerpo y las toxinas que suelen liberarse. Esto sucede, como dije, entre 3 y 5 días. Y después ya no pasa más nada que otros dolores de huesos o músculos y alguna molestia o cansancio. Desde el quinto día hasta el séptimo o más, si el paciente tiene comorbilidades, está embarazada, o tiene comorbilidades como diabetes, hipertensión arterial, u otras enfermedades que disminuyen la inmunidad, obviamente que hacen que ese paciente se complique. La complicación es la deshidratación como primera medida, y segundo es la policerositis, es una inflamación de todas las células orgánicas, la ocular, la pulmonar, la cerebral, y produce hemorragias. Entonces, digamos, ese pequeño lote de pacientes que va a complicarse, tiene que estar observado por el triage, y allí va a donde la educación y la capacitación es la que en el personal de salud destaca la selección de quienes vayan a ir a una internación por gravedad. En la introducción habló de la tropicalización del clima. ¿Qué se necesita respecto a lo climático para que el mosquito deje de circular? Normalmente, lo que necesitamos son temperaturas inferiores a 15 grados en un periodo de 5 y más días. Doctor, ¿cómo está el sistema de salud? Consultarle si tiene un panorama, no solo de lo público, sino también de lo privado. Evidentemente, nosotros somos salud pública, la salud pública es única, tiene un subsector público y otro subsector privado. No nos olvidemos que vivimos un momento de crisis, de crisis, otra crisis más dentro de este país, una crisis económica, con mucha ansiedad social, con mucha desesperanza por la falta de medios, y que todos lo conocen, la inflación, la falta de dinero. Eso, evidentemente, hace que esta causa social, que este virus sea un pobre virus que no va a generar otra molestia más.